Salvo yo no les importa, solo el poder es lo que los coloca en su nube imaginaria, en la cereza de la torta Ahora si vamos a tener que empezar desde cero, cuando antes siempre estábamos entre los primeros La codicia y el amor infinito al dinero, nos entierran poco a poco en un eterno agujero Y así llegó el cuentero timador, que a los votantes nos engañó FMI, CIA, NEBOT y LAZO, con todos ellos Moreno Pacto Somos un solo pueblo, somos un solo pueblo Somos un solo pueblo, uno solo Ecuador, yo te quiero No quiero pelear, yo soy tu amigo, solo te estoy mostrando el laberinto en el que estamos metidos Por la gran desgracia de la transumisión a la bancocracia Ya no sé si esto fue natural o artificial, parece una pesadilla muy descomunal en todos los sentidos Muchas personas se han ido porque el mundo ha consumido mucha falacia no liberar Y apareció el títere dictador, con fuerza bruta y con un guión Lleno de mentiras, lleno de traición A despertar, vamos Ecuador Somos un solo pueblo, somos un solo pueblo 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 ¿Cómo están? Siempre es un gusto saludarlos Mi nombre es Abraham Verduga Esto es Al Sur del Panal De La Colmena Y hoy tenemos a un invitado especial Estoy hablando de Benjamin Norton, periodista, politólogo, escritor y cineasta estadounidense Es editor asistente de Grey Song y productor del podcast muy recomendable Moderate Rebels, que conduce junto con el editor Max Blumenthal Su website es bennorton.com y tuitea desde arroba benjaminnorton Y bueno Ben, primero quiero agradecerte por el tiempo que nos concedes ¿Cómo estás? Bienvenido a La Colmena Estoy bien, gracias por la entrevista Este asunto es muy importante Entonces me alegra Me alegra estar aquí Hay mucha expectativa Ben, lo hemos anunciado ya previamente En redes sociales Y me gustaría ir por partes Hay un informe bastante Exhaustivo, muy completo Y además escrupulosamente sustentado Que esto es el valor del informe Que has publicado recientemente En el portal de The Grey Song Ahí lo están viendo ustedes en pantalla Y bueno, en este trabajo Haces una radiografía sobre el candidato a la presidencia de Ecuador Patrocinado por Pachacútic Carlos Pérez Huartambel, más conocido como Yaku Yaku Pérez Estamos hablando del virtual contendiente de Andrés Arauz En la segunda vuelta electoral Que se va a celebrar en Ecuador el próximo mes de abril Antes de ir desmenuzando contigo Las partes nodales de este informe Me gustaría tener una impresión tuya Sobre el desarrollo del proceso electoral en Ecuador ¿Te sorprendieron los resultados? ¿Cómo evalúas lo ocurrido en el 7F? Pues para mí no fue una sorpresa Pero la verdad es que el proceso No ha sido un proceso justo y transparente Antes de la elección Vimos muchos ejemplos de persecución Por parte de este gobierno neoliberal De Lenín Moreno Que tiene la aprobación de solo 8% de la población Y desaprobación de más de 91% de los ecuatorianos Es decir que este es el gobierno menos popular En la historia moderna de Ecuador Y hemos visto muchos ejemplos De persecución contra los correístas Es decir, la izquierda Como el movimiento popular Fundado por el expresidente socialista Rafa Correa Y hay muchos ejemplos De funcionarios De alcaldes, alcaldesas De diputados, diputadas Que fueron expulsados Que estaban viviendo en la embajada de México En otras embajadas Con la persecución por parte de este gobierno Autoritario Y hemos visto también Hay una crisis económica aquí muy fuerte Con una tasa de pobreza De 56% según la ONU Y extrema pobreza Más de un tercero de los ecuatorianos Está viviendo en la extrema pobreza Más de 36% según la ONU Entonces hemos visto Un catástrofe aquí Social, económico, político Político Entonces Durante la elección Antes de la elección Hubo esa persecución Durante la elección El día de la elección El 7 de febrero Yo fui a varios recintos En todos los recintos Aquí en Quito Había filas Pero Pues vimos videos En las redes Mostraban Filas De otras Ciudades En otras zonas De Ecuador Y yo Yo vi Como una estrategia Es obvio Que en las zonas Populares En los barrios populares Aquí en Ecuador Había filas Súper largas No había mucha gente Trabajando En los recintos A veces Había videos Que Mostraban Que no había nadie En los recintos Y había gente Humilde Esperando por horas Solo para votar Y en los barrios En las zonas Más De la clase media Clase media alta No Pues Había filas Pero no tan largas Entonces yo fui A un recinto De la clase media Clase media alta Y la gente Esperó Por como Veinte minutos Para votar Pero En barrios populares La gente Esperó Una hora Una hora y media Dos horas Solo para votar Entonces yo creo Que Es obvio Que esa fue Una forma De Represión Electoral Y hemos visto Un proceso Del conteo Que Además No es Transparente Para nada Entonces El Consejo Nacional Electoral El CNE Ha sido Súper Politicizado Durante todo Este proceso El CNE Trató De Retirar Las credenciales De dos veedores Internacionales De España ¿Por qué? Porque eran de la izquierda Y según El CNE Es un crimen Es un delito Ser de la izquierda Y hemos visto Un proceso Del conteo Rápido Muy raro La noche De la elección Es decir El 7 de febrero Dijeron que habrá Dijeron que habrá El conteo rápido A las 8 Y no hubo No hubo Teníamos que esperar Y después Hubo un conteo rápido Pero con La página Muy mala La página No funcionaba bien Todavía no funciona bien Y hubo un proceso Un poco Como O sea No No fue claro Ese proceso Y ahora No es claro Hoy es el Hoy es el 9 de febrero Y todavía No No es seguro Quién será El otro candidato En la segunda vuelta En abril Pero El candidato De las ONGs El candidato De la fase izquierda Yacu Pérez Sí Se ha declarado El otro candidato Y Él dijo Según una entrevista Aquí en los medios Aquí en Ecuador Él dijo que La embajada De Estados Unidos Lo llamó Y Le dijo Usted es el candidato En la segunda vuelta Entonces Rafael Correa El expresidente Preguntó En las redes Preguntó Entonces ¿Por qué tenemos Un CNE? ¿Por qué tenemos Este órgano del Estado? Si la embajada Norteamericana Va a decidir Quién es el candidato Ciertamente Ciertamente Ven Hay muchas Oscuridades Dentro de este proceso Electoral Que muchos califican Como el peor Proceso electoral Organizado Desde la vuelta A la democracia En nuestro país Realmente Hay una cantidad De inconsistencia De hostigamiento Contra las clases Populares A esto se le suma Bueno Todos los obstáculos Que se le pusieron A la primera fuerza Progresista Del país Para poder participar En unas elecciones Bueno En fin Vemos cómo Él se le ha metido La mano A los vocales Del Consejo Nacional Electoral Realmente Un proceso Nefasto Que no ha conseguido Pese a todo esto Aplacar ¿No? De toda la fuerza Popular Que se ha formado Detrás De La plataforma Unión por la esperanza Otra de las cosas Que se verificó En este proceso Es que bueno La mayoría De las encuestas Se estrellaron ¿No? Porque si bien Es cierto Yacu Pérez Siempre figuró Como el tercer candidato Con mayor intención De voto Parecía un hecho Por lo menos así Lo decían Muchos medios Que Lazo sería El adversario A vencer En una eventual Segunda vuelta ¿No te sorprendieron Un poco Las declaraciones Prematuras Del banquero Lazo Unos días Antes de las elecciones Cuando anunció Que le daría El apoyo A Pérez En un balotaje Con Arauz Perdóneme Un instante Antes de hablar De seguridad Solo termino El tema De Yacu Pérez Quiero hacer Una declaración Muy enfática Que le puede Sorprender a usted En el mundo De Dios Todo puede pasar En el último momento Si Yacu Pérez Pasa la segunda vuelta Téngalo por seguro Desde hoy Declaro mi apoyo A Yacu Pérez Sí Me sorprendió Es por eso Que yo escribí Un informe Sobre Yacu Pérez Antes de la elección Porque yo Tenía Muchos sospechosos La verdad Es que No solo Fue por eso Sino Hay una organización De derecha De Estados Unidos Que se llama ASCOA America Society Council of the Americas Esta organización Hace como Calvileo Calvileo Por parte De las grandes empresas De Estados Unidos Como ExxonMobil Como Chiquita Que tiene una historia Muy De mucha sangre En Latinoamérica De Esta Esta organización Es financiada Por Arifian Por las empresas Que fabrican Las armas Entonces Esta organización Publicó Un informe Un artículo Como propaganda A favor de Yacu Pérez Y el artículo Decía que Yacu Pérez Es la nueva cara De la izquierda En Ecuador Y para mí Yo Eso fue Muy Especioso Porque Porque Una organización De la derecha Financiada Por estas Grandes Empresas De Estados Unidos Porque Esta organización Apoyaría A un candidato De la Supuesta Izquierda Porque la verdad Es que no es De la izquierda Como Como Dije antes Es el candidato De Las ONGs Y de la Falsa Izquierda Es decir Que Pues Pachacuti Pachacuti Tiene una historia Un poco compleja Pero la verdad Es que Pachacuti También Hay una historia De Muchos vínculos Entre este partido Y Estados Unidos Y Este Partido De Yacu Pérez ¿No? Efectivamente Entonces Él es el candidato De Pachacuti Y El banquero Como dijiste El banquero Guillermo Lazo Dos días Antes de la elección Dijo que Él Estaría a favor De Yacu Pérez En la segunda vuelta Si él fuera El candidato Me sorprendió Pero al mismo tiempo No me sorprendió Porque Hay una historia De vínculos Entre Pachacuti Y sus dirigentes Y Guillermo Lazo En 2012 Un cofundador De Pachacuti Y un dirigente De esta organización Que se llama Conay Una confederación De líderes indígenas Pero Hay Líderes indígenas Que Están a favor Del puerreísmo Hay una división Dentro de las Unidades Indígenas Pero en 2012 Este dirigente De Pachacuti Estaba Estaba a favor De Lazo Y de hecho Él Fue El candidato A la vicepresidencia De Guillermo Lazo Entonces Hay una historia De vínculos Además En 2017 Es decir La última elección Presidencial Entre Guillermo Lazo Y Lenny Moreno El traidor Yacu Pérez Dijo Que Él En esa elección Apoyaba A Guillermo Lazo Al banquero Y Él dijo Que Es mejor Votar Por el banquero Que Al dictador Es preferible Un banquero Que una dictadura Precisamente Parecerá que fuera Una devolución Del favor Ese apoyo Que Yacu Le ofrendó A Guillermo Lazo En 2017 Bueno Ahora Es devuelto Ahora Es Guillermo Lazo El que parece Que Conocía Quizá La apuesta Que ya había hecho La embajada De Estados Unidos Sobre la candidatura De Yacu Pérez Ha trascendido En redes sociales Bueno Videos que dan cuenta De eso Yacu Pérez Aparentemente Habría recibido Un telefonazo De la embajada Donde Le manifestaban Que él era El candidato Opcionado Una suerte De bautismo De la embajada Cuando hablamos Cuando hablamos De la embajada Creo que Sobra Decir A qué embajada Nos referimos Porque hubo Además Datos que Trascendieron De la embajada De los Estados Unidos Que daban Estos resultados Se los dieron Al propio Yacu Y lo contó Anoche Me llamó La embajada Ok Y bueno Lo cierto Es que no se han hecho Esperar las muestras De apoyo A Pérez Ven Por parte De sectores Asociados Con la derecha Más rancia Del país Hemos visto Como ya Personajes En redes sociales Le han hecho Algunos guiños Fidel Egas Por ejemplo Uno de los hombres Más ricos del país Banquero Dueño de Teleamazonas El sector De la presa anticorreísta Más entusiasta También Ahora identifica Increíblemente Las virtudes Las virtudes De Yacu Pérez Por ahí leía A Martín Payares Uno de los cuatro Pelagatos Decir que Yacu Era un anticorreísta Coherente Vaya usted a saber Qué significa eso Y en definitiva Dime quién vota Quién te vota Y te diré quién eres El mismo líder Leonidas Isa Este es un matiz importante No ha tardado en advertir Que hay sectores Vinculados Con la oligarquía Que buscan Apuntalar Fue la palabra que usó Apuntalar La candidatura De Pérez Escuchemos lo mejor No ha sido absolutamente Claro Con qué situaciones O con qué propuestas No estamos de acuerdo Que están apuntalando Ciertos sectores Que están alrededor Del doctor Yacu Pérez Así que hay gente Que están cercanos A Creo Cercanos a la derecha Que seguramente Están dentro Del círculo Del doctor Yacu Pérez Pero hay cuatro cuestiones Que no pueden pasar Uno El tema del extractivismo Lógicamente hay territorios Que es imposible Que se dé la minería Segundo tema No estamos de acuerdo Con el tema De la transnacionalización Del sistema financiero El tercer punto Que no pasará En cualquier gobierno De turno No se pueden dar Los procesos De privatización Y un cuarto tema Que no puede pasar Por alto Y eso lo vamos a sostener Hasta el último Es los acuerdos Con el Fondo Monetario Internacional Y los acuerdos De una firma De TLC ¿Cómo observas Ven Estas inusuales Muestras de respaldo A Yacu Pérez? Sí, pues Ya hemos visto Que Leonidas Isa Otro dirigente Indígena de Ecuador Dijo En una entrevista Después de la elección Dijo Ojo Tengamos cuidado Porque Hay gente De la derecha Vinculado Hay gente Vinculada Con Guermolazo Y su partido Creo De la derecha Que está En el círculo Interno De De Pachacutic Y de Yacu Pérez Entonces Este es otro Dirigente Que Ha Estado Que Está involucrado En Pachacutic Y Conay Pachacutic Siendo El brazo Político El partido Político De la Confederación Por Conay Incluso Él Está Advirtiendo Que Pues Tengamos Cuidado Porque Este candidato No 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 se puede confiar En él Entonces Hay muchos ejemplos De eso Pero para Mí Lo Lo peor Y para Mí Lo Más Sospechoso Es La política Exterior De Yacu Pérez Porque El correísmo No solo es un movimiento Interno O sea Es muy importante La lucha contra La pobreza Es muy importante El desarrollo Es muy importante Son los Programas sociales La salud La educación Claro Claro que sí Y el correísmo Ha hecho muchas cosas Muy buenas En cuanto a Esos asuntos Aquí en Ecuador ¿No? Luchando contra la pobreza Todo eso Pero además El correísmo Es un movimiento Internacional Antimperialista A favor De la integración De Latinoamérica Entonces Rafael Correa Y su movimiento Ha sido Seguidores De O sea Están a favor De Del ALBA La alianza Bolivariana Entre Entre Los países Progresistas Y las Economías De Latinoamérica Están a favor De UNASUR La unión De Países De Suramérica Fuimos la capital De la UNASUR En Quito Estaba la capital En la mitad del mundo La capital De este mecanismo De integración regional Y la sede Sí Estaba aquí Hasta Hasta la llegada De Traidor Lenín Moreno Al poder Y expulsó La sede Entonces Para mí Pues O sea No soy ecuatoriano Entonces Es una perspectiva Extranjera Pero Para mí Yo creo que Esos asuntos Es decir La integración Regional Y la política Exterior La política Antimperialista Del Corrismo Para mí Yo creo que Imperialismo Norteamericano Y la Oligarquía Aquí en Ecuador Ellos tienen Mucho miedo Más miedo Por la política Exterior Porque Ya Cooper O sea Para mí Es obvio Que Jaco Perry No es un Candidato De la izquierda Pero Si él Tuviera Una política Más populista A favor De la gente Pobre Con programas Sociales Para ayudar A la gente Pobre Creo que El imperialismo Y la Oligarquía No estarían Muy Emocionados Pero Lo aguantarían ¿No? Pero Lo que No van a Aguantar Nunca Es La política Exterior Antimperialista A favor De la Integración Porque Toda la Economía De Estados Unidos Del imperialismo Y De la Oligarquía Aquí en Ecuador En Venezuela En muchos Países Es una Economía Vinculada Al capital Norteamericano Entonces La burguesía De Latinoamérica Mucha 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 Aquí De burguesía Las élites Su riqueza Viene De las Importaciones De las Empresas Norteamericanas De la Banca De los Bancos Norteamericanos Y extranjeros Entonces Para ellos La amenaza Más Grande La Gran Amenaza No solo Es la Política Económica Progresista De Andrés Arauz Y el Correísmo Sino El Antimperialismo La Política A favor De la Integración Pero al Mismo Tiempo Tengo Que Decir Que No Creo Que Yacu Pérez Tenga Esa Política Populista En cuanto A la Economía Y porque Ya hemos Visto Que En una Entrevista Un periodista Le preguntó ¿Qué Piensa Usted De esta Política De Andrés Arauz Que quiere Dar Mil dólares A un Millón De Familias Humildes Pobres Aquí en Ecuador ¿Qué Piensa De esa Política Y ¿Cuál Fue Su Repuesta? El Candidato De esa Opuesta Izquierda El Candidato Supuestamente Progresista Dijo No No estoy A favor De esta Política Porque La gente Humilde La gente Pobre Va a Malgastar Todo ese Dinero En un Día En Cerveza Esto es Increíble Esto es Increíble Es decir Que Él cree Que La clase Trabajadora La clase La clase Trabajadora Los pobres La gente Humilde De Ecuador Es tan Tonta Es tan Estúpida Que Si tuviera Mil Dólares No Podría Usar El Dinero Para Ayudar A sus Familiares Para Ayudar A sus Hijos No Es que Los Los Padres Los Padres De La Clase Trabajadora Son Tan Estúpidos Que Van A Comprar Mil Dólares En Cerveza En Un Día Increíble Claramente Se Subestima La Inteligencia De La Clase Trabajadora Cuando Al Referirse A Una Propuesta De Inyectar Liquidez Porque Además De Esto Va También El Metabolismo Del Capitalismo Si Lo Quieres Ver Así Inyectar Liquidez En Los Bolsillos De Las Familias Más Empobrecidas En Este Contexto Bueno Decir Que Probablemente Ese Dinero Se Lo Van A Gastar En Cerveza No Es Una Afirmación Ligera Coincido Absolutamente Contigo Detrás De Esta Aseveración Se Pone En Evidencia Los Prejuicios De Un Político Sobre El Pueblo Que Busca Gobernar Como Si La Gente Humilde Como Apuntas Fuera Estúpida Como Si La Pobreza Está Asociada Con La Estupidez Esto Realmente Es Increíble Y Es Realmente Indignante Pero También Creo Que Es Oportuno Apuntar Y No Se Si Coincidas Con Esto Que No Solo Es El Anticorreísmo Lo Que A Yacu Pérez Con Personajes Como Guillermo Lazo Por cierto Yacu Pérez Ha Dicho En Recientes Declaraciones En CNN Que Estaría Dispuesto A Trabajar Con Guillermo Lazo Pero Más Allá De De Esta Coincidencia Dentro Del Anticorreísmo De Estas Coincidencias Con Lazo Con La Prensa Empresaria Y Con Buena Parte De Los Sectores Vinculados Con Lenín Moreno Yo Creo Que Más Allá De Ese Odio A Rafael Correa Hay Coincidencias En Sus Planes De Gobierno Y Remitámonos A Las Pruebas Por ejemplo La Propuesta De La Eliminación Del Impuesto A Salida De Divisas Es Una propuesta También Que Integra Yacu Pérez Una Propuesta Que Además Amenaza La Dolarización Propone Yacu Eliminar La Prueba Servachillere Que También Fue Una Propuesta De Guillermo Lazo También Estuvo En Su Plan De Gobierno Un Acuerdo Comercial Con Estados Unidos Dijo Que No Lo Pensaría Dos Veces Ha Hablado Yacu Pérez De La Privatización Del Banco Central Solo Por Mencionar Algunas Es decir Que Aquí No Hay Una Segunda Vuelta Entre Dos Proyectos Progresistas Como Algunos Plantean Hay Una Diferencia Sustancial Entre Los Modelos Económicos Que Se Están Midiendo En Este Balotaje Tú Has Calificado Yacu Pérez Como Un Caballo De Troya De Los Enemigos Más Implacables De La Izquierda ¿Qué Te hace Decir Esto Ben? Si Es Una Constricción Histórica No Es Nueva Para Nada Por Un Siglo Por Más Siempre Han Sido Ejemplos De Han Sido De Facto Entre La Otra Izquierda Como Los Anarquistas La Gente Que Siempre Critican La Idea Del Estado Y Al Otro Lado La Derecha La Oligarquía Porque La Verdad Que Es O sea No Hay Gente De La Izquierda Como Anarquista Que Es Gente Buena Que Gente Antimperialista Que Gente Que Que Quiere Ayudar A Los Pobres A La Clase Trabajadora Pero Al Mismo Tiempo Hay Mucha Gente De De Esta Izquierda Más Anarquista Que Cree Que Cualquier Estado Siempre No Importa Quien Sea El Gobierno Quien Sea El Presidente El Estado Es El Enemigo Y Hemos Visto Durante Como El Mandato De Raza Correa Hubo Gente De La Supuesta Izquierda Más Anarquista Que Estaban Estaban Trabajando Con la Derecha Para Hacer un Golpe De Estado Contra Rafael Correa Entonces En 2010 Hubo En El 30 De Septiembre De 2010 Hubo Un Intento De Magnicidio De Secuestro Y De Un Golpe Estado Contra El Gobierno Elegido Democráticamente De Rafael Correa Y Quien Estaba Involucrado En Este Golpe No Solo O Sea Había Soldados Y Policías Traidores Que Estaban Tratando De Derrocar El Gobierno Elegido Pero Además Había Gente De Conay De La Confederación Indígena Con Una Política Llamada Ecosocialista O sea Más Como Anarquista En Contra Del Estado Entonces Creo Que Y Hemos Visto Muchos Ejemplos De Esto En Venezuela Hay Gente Que Se Llama El Chavismo Crítico Que Había Dirigentes Del Chavismo Crítico Que Se Reunieron Con Juan Guaidó Al Inicio Del Intento De Golpe Ahí Respaldado Por Estados Unidos Liderado Por Estados Unidos Yo vivo En Nicaragua En Nicaragua Hay No Hay Mucha Pero Hay Hay Como Grupos Muy Pequeños Como Este Grupo Que Se llama MRS El Movimiento Renovador Sandinista Renovador Sandinista Es decir Es gente Son Ex Sandinistas Que Ahora Vinculada Gente Vinculada Con Las ONGs ONGs Financiadas Por El Gobierno De Es decir Una Cara De La CIA Por ONGs Financiadas Por La Unión Europea Por Miembros Estados De Unión Europea Y Ahí Es Gente Que Dice Que Es De La Izquierda La Falsa Izquierda La Izquierda De ONGs Que Dice Que El Frente Sandinista Ya No Es Un Partido De La Izquierda Y Nosotros Somos La Izquierda La Verdad Izquierda Y Esa Gente Estaba Envolucrado Estaba Envolucrada En un Intento De Golpe Súper Violento En 2018 Que Empezó En Abril De 2018 Contra El Gobierno Democráticamente Elegido Ahí Del Frente Sandinista Entonces Hay Una Historia Muy Larga Y De hecho Podríamos Hablar De Lenín Vladimir Lenín No Lenín Moreno Vladimir Lenín Escribió Sobre Eso Hace Más De Un siglo La Alianza Entre La Otra Izquierda Y La Derecha Entonces Para mí No Es Una Sorpresa Porque Hemos Visto Muchos Ejemplos De Eso Particularmente Aquí En Latinoamérica Porque Estados Unidos Los Demócratas En Particular Ellos Entienden Porque Los Republicanos En Estados Unidos Son Más Racistas Creen Que La Gente En Latinoamérica Es Estúpida Entonces Siempre Los Republicanos Siempre Apoyan A Como Los Fascistas Como El Bolsonaro ¿No? Y No Entienden Que Esa Estrategia Del Neocolonialismo Como Brutal Puede Ayudar A La Izquierda Porque Porque La Gente El Pueblo Puede Ver La Cara Real Como La Cara Del Imperialismo Pero Al Otro Lado Los Demócratas Son Más Estratégicos Ellos Entienden Que Se Puede Usar Grupos Como ONGs Grupos Supuestamente Progresistas Grupos Estamos Viendo Ahora En México Hay Grupos Yo Estoy Completamente A favor De Los Derechos Para Las Mujeres Obvio Y Yo Personalmente Yo estoy A favor Del Aborto Pero La Verdad Es que Estas Estos Asuntos Son Muy Complejos Y Hay Muchas Contradicciones Aquí En Latinoamérica Pero Hemos Visto ONGs Financiadas Por Estados Unidos Que Dicen Que Son Grupos A favor De Los Derechos Para Las Mujeres Que Están Tratando De Derrocar El gobierno De Andrés Magdal López Vador El Gobierno Progresista Ahí En México Entonces Hemos Visto Que El Imperialismo Es Más Complejo No 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 El Imperialismo De Ronald Reagan En Los 80 Que Que Apoya A Grupos De La Extrema Derecha Es Curioso Cómo Disfrazan Estas Formas De Inherencia Con Causas Entre Comillas Filantrópicas Me Parecía Interesante Esta Analogía Que Hacías Bueno Ahora Estas ONGs Que Están Trabajando Supuestamente En Pro De 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 Las Mujeres En México Pero Que Detrás Tienen Una Agenda Soterrada Lo Mijo Pasaba En Bolivia Y Tú Lo Mencionas En Tu Informe Ven Ese Caso De Bolivia En El Que Se Empezó A Instalar Un Caos A Partir De Recriminaciones Al Gobierno De Evo Morales Por Ser Supuestamente Un Presidente Que Destruía La Naturaleza No Hablemos Puntualmente Del Caso Que Tú Aludes En Tu Informe Tú Hablas De Organizaciones Autodenominadas Ambientalistas Que Usaron Esa Bandera Para Desacreditar Al Gobierno Del MAS Y Que Luego Intervinieron Fueron Parte Del Golpe De Estado Contra Evo Algo Parecido Algo Parecido Ocurrió En Ecuador Con Este Candidato Ecosocialista Pareciera Que Usa Bien Esta Bandera El Ambientalismo Para Empezar A Desestabilizar Lo Trató Hacer Al Gobierno De La Revolución Ciudadana Estuvo También Presente Como Tú Apuntabas La Conalle Pachacuti Cuando El 30 S Entonces Detrás De Estos Maquillajes Muchas Veces Se Esconden Planes Mucho Más Perversos Que Siempre Tienen Algún Tipo De Conexión Con La Embajada Ben Si Absolutamente En Cuanto A México El Presidente López De Dijo En Una Conferencia De Prensa Dijo Que Interesante La Derecha Se Convertió En Feministas Durante La Noche Entonces La Misma Gente Que Por Años Ha Estado Envolucrada Con La Derecha Con Los Grupos Oligarquía De Repente Ahora Son Ambientalistas Y Yo Para Mí No Sería Una Sorpresa Si Guillermo Lazo Durante En Los Dos Meses Que Vienen Si Él Habla Del Ambiente Y Si De Repente Se Convierte En Ambientalista Y Ecosocialista O sea Es El Oportunismo Y En La Política El Oportunismo Es Ubico Siempre Hay En Todas Partes Pero Es Interesante El Tema Del Financiamiento Esto Es Clave Porque La Verdad Es Que Estados Unidos Y No Solo Estados Unidos Si La Unión Europea Porque Los Países De La Unión Europea También Están Envolucrados En este Proceso Del golpe Suave Hugo Chávez Tiene un discurso Súper bueno Sobre el Golpe Suave Y la Gente Debe Debe Buscarlo En YouTube Se Puede Verlo Y Habla De El Habla De Gene Sharp De Esta Estrategia De Gene Sharp Para Empezar A Estabilizar A Gobiernos Elegidos Democráticamente Exacto Y Gene Sharp Trabajó Mucho Con Estos Órganos Que Son Como Órganos De La CIA Pero No No Dicen Que Son Órganos De La CIA El Mejor Ejemplo De Esto Es La NED National Endowment For Democracy Es decir Como El Instituto Para La Democracia De Estados Unidos La NED Además Hay USAID Es decir Como La Agencia Para El Desarrollo De La Humanitaria De Estados Unidos USAID Sí Estas Organizaciones Financian Muchas ONGs Alrededor De Latinoamérica Además En Asia El Medio Oriente Y Hemos Visto Que Los Gobiernos Progresistas Como El De Evo Morales Expulsó La NED USAID Porque Entendían Que Estas Organizaciones No Son No Es Ayuda Monetaria Es Una Forma De Financiar A la Oposición Pero Ocultarlo ¿No? Decir Que Oh No Estamos Apoyando A la Oposición De Derecha Estamos Proveyendo Ayuda Monetaria Estamos Financiando La Educación Estamos Desarrollando La Sociedad Civil Siempre Hablan De La Sociedad Civil Pero La Verdad Es que No Es parte Del Golpe Suave Y Estas Organizaciones Uno Es una Forma De Financiar A los Políticos De La Derecha ¿No? Porque Hay Mucha Gente Hay Muchos Políticos De La Derecha Cuando No Tienen El Poder Cuando El Gobierno Es De La Izquierda Estos Políticos Trabajan Con ONGs Pero Su Su Sueldo Viene De Estados Unidos Pero Continúa Su Política Su Trabajo Político Pero Solo Sostienen Que Oh No Es Trabajo Político Es Trabajo Humanitario Segundo Además Es Una Forma De Desarrollar Una Oposición Que Sería Un Títere De Estados Unidos ¿No? Entonces Hemos visto El proceso De Desarrollar Una Derecha En Venezuela Y Hemos Publicado En Nuestra Página The Grey Zone En Inglés Y En Español Tenemos Una Traducción De Un Una Investigación Que Habla Del Proceso De Desarrollar La Oposición Venezolana Juan Guaidó No Apareció De 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 La ¿No? Hubo Un Proceso Que Empezó En 2007 Y Hubo Una Conferencia Que Se Lama La Que Se Amada La Fiesta Mexicana En México Con El Gobierno De La Derecha Y Hubo Representantes De La Derecha De La Oposición En Venezuela Contra El Chavismo Y Fueron A México Fueron Entrenados Hay Muchos Ejemplos De Eso En Muchos Países Entonces Estamos Hablando De Un Proceso No De Ahora Mismo No De Este Año No De Hace Dos Años Estamos Hablando De Un Proceso De Desarrollar Una Oposición Durante Décadas Décadas Con Financiamiento De Estados Unidos Entrenamiento Entonces Yo Mencioné Al Inicio De Esta Entrevista Que Tenemos Un Documento Es Prueba Que Muestra Que Dirigentes De Pachacuti Fueron Entrenados Por La NDI Es decir El NDI Es decir El Instituto Nacional Democrático De Estados Unidos Que Es Un Es Un Brazo De La NED Que Es Un Órgano De La CIA ¿No? Y ¿Quién Fue Entrenado Al Lado De Pachacuti De Los Dirigentes De Pachacuti El NDI De Estados Unidos Entrenó A Dirigentes De Primero Justicia Es decir Un partido De la Derecha De Venezuela Además Hubo Representantes Dirigentes Del Partido El Partido Acción Nacional El PAN Es el Partido De Derecha De México Entonces Tenemos Que Preguntar Preguntar ¿Por qué Estados Unidos Está Entrenando A Dirigentes De Partidos De La Derecha De La Extrema Derecha Y Además Está Entrenando A Gente De Pachacuti Porque Pachacuti Pachacuti Dice Que Es Un Partido De La Izquierda Por Es Que El Calificativo De Caballo De Troya Es Bastante Exacto Este Es Un Tema Muy Grave Creo Que Es La Parte Medular De La Entrevista Porque Estamos Hablando Un Candidato Que Supuestamente Pertenece Al Progresismo Ecuatoriano Insistimos Aquí no hay Un balotraje Entre fuerzas Progresistas Aquí hay Diferencias Sustanciales Entre Los Modelos Económicos Y Lo Has Dicho Tú Política Exterior Que Proponen Las Diferentes Alternativas Hemos Hablado De Los Vínculos Que Tendría Pérez Con Estas ONGs Financiadas Por Washington Y Por Estados Miembros De La Unión Europea Hemos Hablado Del Papel Que Tienen Organizaciones Como Instituto Nacional Demócrata Y La NET Atención Con Esto Ecuatorianos Otro De Los Personajes Oscuros Que Supo Ser Una Suerte De Nexo Entre La Embajada Y Los Líderes Indígenas De Pachacútic Fue Fernando Villavicencio Ben Otro Anticorreísta Consumado Quien Por Cierto Fue Uno De Los Principales Impulsores De La Salida De Julian Assange De La Embajada De Ecuador No Sería Nada Extraño Que Personajes Como Este Como Fernando Villavicencio Lo Ves Descabellado O Te Hace Sentido Si Exacto El Papel De Villavicencio Es Muy Importante Y Es Clave Villavicencio Que Por Cierto No Es Indígena Fue Un Co Fundador De Pachacútic Y Desde El Principio Como Ustedes Saben Él Era Uno De Los Opositores Más Destacados Contra El Correísmo Contra Rafael Correa Personalmente Entonces Fernando Villavicencio Se identifica Como Periodista Pues Es Propagandista De la Derecha Pero Él Publicó Muchas Noticias Farsas Contra Rafael Correa No Solo Eso Él Tenía Correos Personales Correos Electronistas Personales De Rafael Correa Y No Sabemos Cómo Conseguió Esos Correos Electrónicos El Gobierno De Correa Dijo Que Su Correo Fue Aqueado Entonces Estamos Hablando No Solo De La Publicación De Propaganda En Contra De El Correísmo Estamos Hablando De Un Delito Es Un Delito Aquear El Correo Del 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 Presidente Del Presidente País Además Yo Investigué Esta Página Que tiene Fernando Villavicencio Que se llama La Fuente Periodismo De Investigación Es decir Es una página Completamente En contra Del Correísmo Todos Los artículos En esa página Anticorrea 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 Y Él Tenía Una Obsesión Con Julian Assange Y He Hablado Con Exfuncionarios Del gobierno De Ecuador Y Me Me Han Dicho Que Ellos Creen Que Las La Los Artículos Los Supuestos Informes De Villavicencio Vienen De Inteligencia De Los Servicios De Inteligencia De Aquí De Ecuador De Espías Es decir Que están a favor De Lenny Moreno En contra Del Correísmo Porque a veces Él tiene Inteligencia Él tiene Documentos Como Es decir Como Privados Y cómo Conseguió Esta información Parece que Tiene Amigos En los servicios De la inteligencia ¿No? Particularmente Ahora Con Lenny Moreno Aunque Él dice Villavicencio Dice que Está en contra De Moreno Hay una Alianza De De Oportunismo ¿No? Y Él Villavicencio Su Su papel Ha sido Clave No solo Aquí en Ecuador Sino en Estados Unidos Porque en Estados Unidos Por años Durante La administración Trump Había Una Conspiración Que se Hizo Como Viral Que se Hizo Esta Conspiración Era Clave En la Política Súper Importante En la Política Del Partido Demócrata Hablamos De Rustic Es decir Esta Conspiración Que Rusia Que Moscú Robó La elección En 2016 En Estados Unidos Que Donald Trump No fue Elegido Democráticamente Mira Yo no soy Seguidor Aficionado De Trump Era horrible Es horrible Es un hombre De la extrema De la derecha Es horrible Pero la verdad Es que Él ganó La elección Porque El candidato La candidata Del Partido Demócrata Hillary Clinton Era Pues Muy de la derecha No tenía Mucho apoyo Popular La verdad Es que Eran Él Trump Y ella Hillary Clinton Eran Los dos Candidatos Menos Populares En la historia De Estados Unidos Pero El Partido Demócrata Decía que No Rusia Tiene la culpa No nosotros Nosotros No tenemos La culpa Es Rusia Es Vladimir Putin Y Fernando Villavicencio Jugó un papel Importante Porque Él publicó Noticias Falsas En The Guardian Es decir Este es el periódico Más importante De Bretaña Es como The New York Times De Bretaña Publicó Noticias Falsas Tratando De Vincular A Julian Assange Con El gobierno Rusa A través Del gobierno Correísta De Ecuador Diciendo Que Cuando Julian Assange Estaba viviendo En la embajada De Ecuador O sea Con Asilo Político Gracias a Correa Porque Estados Unidos Quería Meterlo En la cárcel Por Publicar Por ser Un Verdadero Periodista Por publicar Documentos Que Muestran Pruebas De Crímenes De Guerra Cometidos Por Estados Unidos Ok Entonces El público Vía Vicencio Publicó Información Falsa Sobre Julian Assange Y Wikileaks De hecho Ahora tiene Un juicio Contra The Guardian Contra Este periódico Por publicar Esta Información Falsa ¿De dónde Vino Esta Información? Vino De Vía Vicencio Y Vino Es Probable Porque He hablado Como te dije He hablado Con Exfuncionales Del gobierno De Ecuador Y Me Me Dijeron Que Ellos Creen Que Esta Información Falsa Vino De Los servicios De la Inteligencia En Ecuador Que Estaban Espiando A Julian Assange Y Esta Empresa Que se llama UC Global Global UC Global UC Global Es una Empresa Que estaba Trabajando Con la CIA Para Espiar a Julian Assange Cuando Él estaba Viviendo Entonces Además Hay una Otra Otra Cosita Que es Muy Importante Esta Página De Vía Vicencio La Fuente Es Es muy Probable Que es Financiada Por la NED Es decir Que es Financiada Por el Gobierno De Estados Unidos Por la CIA Porque Porque Lo Digo Porque Yo Investigué Su Página Investigué Hay una Página Donde Se puede Ver Todos Todo El Dinero No Todo Es Parte El Dinero Que Da El En La NED La NED Cada Año Hay Grants Como Los Bonos Y Hay Una Descripción En Inglés Y Comparte La Misma Descripción En Español Que Está En La Página La Fuente De Vía Vicencio Es decir Que Yo Creo Que Es Muy Probable Que Este Opositor El Correísmo Ha Sido Financiado Por Años Por Parte De Estados Unidos Y Él Fue Recordemos Que Hizo Antes Porque En La Política Ecuatoriana Este Nombre De Vicencio Es Conocido Porque Porque Hubo Este Juicio A Él Contra Él Y Contra Cleber Jiménez Por Publicar Noticias Falsas Contra Rafael Correa Los Dos Estaban Envolucrados En El Intento De Golpe En El 30 De Sepiembre De 2010 Contra Rafael Correa Y Los Dos De Que Partido Era Cleber Jiménez De Pachacuti Y Y Además Diavicencio Fue Su Asesor Fue El Asesor Del Diputado De Pachacuti Hay Una Connivencia Entre Los Medios De Comunicación Libres E Independientes Estos Artefactos De Posicionamiento De Face News Para Empezar A Desestabilizar A Los Gobiernos Progresistas Y De hecho Yo Creo Que A Propósito De Este Tema Hay Una Muestra Otra Más Sospechosa De El 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 Correísmo Hemos Escuchado A Yacu Pérez Hablar En NTN24 Sobre Este Tema También Es decir Que Está Echando Mano De Los Mismos Recursos De Campaña Sucia Para Deslegitimar A Su Adversario Esto Está Muy Claro La Connivencia Entre Medios De Comunicación Fabricando Fake News Con El Candidato Funcional A Los Intereses No Solo De Las Corporaciones Ecuatorianas Sino Transnacionales De La Embajada Para ser Más Exacto Ven Y Muestra Además Que Este Tipo Yacu Pérez No Es De La Izquierda Porque Siempre Usa Comparte Las Mismas Mentiras De 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 La Extrema Derecha Iván Duque Y Para Mí Es Cómico Es Súper Cómico Porque Esta Mentira Es Tan Tan Vieja Hemos Escuchado Esta Mentira Varias Vecas No Solo Contra Arauz De hecho Como Rafael Correa Como Él Dijo En su Twitter Hace Varios Años Cuando Él Fue Presidente La Derecha Usaban Las Mismas Mentiras Solo Cambiaron El Nombre Ahora Es El El N Porque Las FARC Firmaron El Acuerdo De Paz O sea El Acuerdo Supuestamente De Paz Porque Hemos Visto Que El Gobierno No Lo Cumplió De Colombia Pero Solo Cambiaron El Nombre Entonces Antes La Misma Derecha Y Sus Voceros En Los Comerciales Ahora Dicen Que Andrés Arauz Está Financiado Por LN Hace Una década Decían Que Correa Estaba Financiado Por Las FARC Entonces Y Dicen Lo Mismo Contra Los Gobiernos Progresistas Y Los Políticos Progresistas En Bolivia Tratan De Vincular Evo Morales Es un Manual Que Se lo Usa Y Se lo Desecha Si Y Además Que Dijo Yacu Pérez Durante El Día De La Elección Él Hizo Una Entrevista Con Un Medio De La Derecha De Latino América De Chile Creo Y Él Dijo Que Andrés Arauz Es El Maduro De Ecuador Este Tipo No Es De La Esquiela Si Él Está Tratando De Cierre Él Está Diciendo Está Usando La Misma Propaganda De Derecho Diciendo Que Si Si Arauz Sea El Presidente Si Arauz Puede Ser Como El Próximo Presidente De Ecuador Que Habrá Un Catástrofe Que Ecuador Se Va A Convertir Se Va A Convertir En Venezuela Están Las Declaraciones También Las Declaraciones De Yacu Pérez Sobre El Despotismo Supuestamente De Evo Morales Jamás Condenó La Masacre A Los Sectores Indígenas De Bolivia Siendo Él Una Persona Que En principio Forma Parte De De La Etnia Indígena No Se Posicionó Nunca En Contra De El Golpe De Estado En Bolivia Fue Muy Crítico También Apoyó El Golpe De Estado Que Se Dio Contra Dilma Rousseff En Brasil Bueno Ha Hablado De Todo Improperios A Mansalva Contra Los Líderes Progresistas De América Latina Así Que Por Lo Menos Está Claro Que En El Plan Internacional No Tiene Yacu Pérez Ninguna Intención De Articular Una Agenda Por La Integración Regional Mucho Menos Desde La Bandera Del Progresismo Ha dicho Pérez Guartambel Minería En El País Ha Hablado De Las Restricciones A La Extracción Petrolera Ha Dicho Otras Cosas Un Poco Más Locas Como Exportar Barriles De Agua Esto Lo Dijo En Serio En Una Tarima Luego Dijo Que Fue Una Metáfora En fin Todo Esto Ha sido Ensalzado Por El Consejo Para Las Américas Y Otras Organizaciones Ambientalistas De Estados Unidos Como La Que Mencionabas Extinction Rebellion Háblanos Un Poco Ya Para ir Terminando Porque Esta Parte Es Muy Importante De Estas Entidades Ven Del Cabildeo Que Han Hecho Sobre La Candidatura De YACU Poderosos Grupos Corporativos De Estados Unidos Y Particularmente Que Es Exactamente America's Quarterly Si America's Quarterly Es Un Periódico Que Es Parte De Una Organización De La Derecha Es 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 Un Medio Pero Es Un Medio Que Es Parte De Una Organización Que Hace Que El Budeo No Es Como Un Medio Independiente Es Un Medio Vinculado Financiado Por Grandes Empresas De Estados Unidos America's Quarterly Es El Brazo Mediático De ASCOA A S C O America's Society Council On The Americas Esta Organización Tiene Sus Raíces En La Guerra Fría De Estados Unidos Contra La Unión Soviética Y Los Demás Países Socialistas Durante Durante La Guerra Fría Hubo Hubo Oligarcas De Estados Unidos Mil Millonarios Como Rockefeller Que Fundaron Organizaciones Para Think Tanks Organizaciones Para Para Crear Políticas Para Tratar De Como Vencer Para Tratar De Destruir El Socialismo Porque Era Gente Súper Súper Rica Riquísima Y Para Ellos El Socialismo El Comunismo Era Una Amenaza Entonces Rockefeller Ayudó En El Proceso De Crear Estas Organizaciones Como ASCOA Y Hoy en día ASCOA Todavía Existe Y Ahora Es Financiada Se Puede Ver Sus Miembros Es decir Que En Su Página Tiene Una Lista De Miembros Cooperativos Es decir Que Cooperaciones Empresas Que Son Miembros Y Para Ser Miembro Hay Que Pagar Miles Y Miles De Dólares Por Cada Año Y ¿Cuáles Son Los Miembros De Este Cabildeo? Las Empresas Que Fabrican Las Armas Raytheon Lockheed Martin Las Empresas De Petróleo Y Gas Como Exxon Mobile Las Empresas De Las Empresas Como Super Grandes Como De Tecnología Como Apple Facebook Google Además Chiquita Que Tiene Una Historia Horrible En Latinoamérica Como Apoyando A Dictadoras A Fascistas A Parimilitares Explotando A Niños Explotando La Esclavitud Aquí En Latinoamérica Chequita También Financia Esta Organización Y Esta Organización ASCOA Con Su Brazo Mediático Publicó Un Informe Diciendo Que Yacu Pérez Es la Nueva Cara De La Izquierda En Ecuador Es decir Que Él Es la Verdadera Izquierda Que Andrés Arauz No Es De Izquierda Porque Él Es Extractivista No Es Ambientalista Así Entonces Esta Esta Organización Que Apoya A Gobiernos De la Derecha A Través De Latinoamérica De hecho ASCOA Jugó Un Papel Clave En El Golpe Suave Contra El Gobierno Progresista En Brasil Es decir Que ASCOA Apoyó A Jail Bolsonaro Entonces Ahora Este Grupo Quiere Que Trayamos Que Ahora Apoya A la Izquierda Aquí En el Correor Juga Un papel Clave Para Dar El Golpe De Estado Contra Hacer Golpe De Estado Contra Dilma Rousseff En Brasil Para Mí Es Una Farsa Pero Esta Propaganda Tiene Poder Particularmente En los Círculos De la Clase Media Aquí En Latino América Porque Hay Mucha Gente Particularmente La Gente Joven Porque La Derecha Ha Cambiado La Derecha De Las Élites Las Oligarcas No Tiene El Apoyo Popular Entonces Los Demócratas En Estados Unidos Entienden Que Una Estrategia Más Efectiva Es decir Que Hay Mucha Gente En Estados Unidos Que Dice Que Los Demócratas Son No Quizás Son Buenos Pero Son Como La Menos Mal El Menos Mal Pero Yo Yo diría Que A veces Los Demócratas Son El Mal Más Efectivo Más Estratégico Porque Entiende Que Tienen Que Hacer Marketing Para Cambiar La Cara De La Derecha De Las Oligarcas De Latinoamérica Y Y Pueden Y El Ambientalismo Es decir En inglés Greenwashing Es decir Que Usar La idea Que Vamos A Proteger El Ambiente Y Somos Ambientalistas Para Usar Ese Marketing Para Apoyar A Políticos Neoliberales Que Maquillan Sus Intereses Reales Finalmente Ben Me Gusta Una Última Impresión Tuya Una Reflexión Más Bien ¿Qué Se Juega El Ecuador En Esta Segunda Vuelta Electoral De Confirmarse Que Yacu Pérez Sería El Contendiente Andrés Arauz En El Ecuador En Esta Carrera Por La Presidencia De La República ¿Qué Se está Jugando El país ¿Qué Se juegan Los ecuatorianos En esta Segunda Vuelta electoral que se va a desarrollar en el mes de abril no sé pues no soy ecuatoriano pero para mí parece que la primera fuerza política en el país es el correo y si haya una elección justa y libre y transparente es obvio es obvio que los correistas van a ganar y de hecho yo creo que los correistas ganaron la primera vuelta porque muchas encuestas antes de la elección es decir antes del 7 de febrero muchas encuestas decían que andrés araos tenía apoyo de 42 43 por ciento de población en la primera vuelta es decir que si él tenía 42 por ciento él ganó en la primera beta él ganaría en la primera vuelta pero el cne no es un órgano neutral es muy parcial hemos visto eso entonces no creo que los resultados actuales sean libres y sean verdaderos pero vamos a ver qué sucede si hay una segunda vuelta yo creo que si es libre y justa araos va a ganar pero estamos hablando de un gobierno desesperado un gobierno tan como odiado de este estado con solo el apoyo de 8 por ciento de la población con una de las como una de las crisis con COVID que es casi la peor del mundo hay como una tasa de muerte por COVID que es una de las más altas del mundo totalmente intolerables bueno muchísimas gracias vamos a estar pendientes del desarrollo de las noticias por las próximas horas ojalá sea no sea esta la última vez que podamos charlar contigo importante también estar pendiente de lo que va sucediendo en este mientras tanto mientras tanto se desarrolla la segunda vuelta electoral bueno mientras tanto el presidente peor valorado de América Latina no el peor gobierno de la historia del Ecuador el gobierno de Lenín Moreno acelera de forma bueno es de una forma realmente nefasta no su plan privatizador se ha anunciado hace poco que refugiados en eufemismos se adelanta esta este plan de privatizar el banco central así que estemos muy pendientes de lo que va a pasar en estos meses la lucha no se posterga hasta el mes de abril hay que tratar de llegar a abrir bueno con instituciones que podamos salvar para para el país que se nos viene una vez que gane el binomio de la esperanza como como lo queremos y lo deseamos y por lo que estamos luchando con nosotros entonces ha estado Benjamin Norton periodista, politólogo, escritor, cineasta estadounidense, editor asistente de The Grey Song un portal que lo recomendamos muchísimo productor además del podcast Moderate Rebels que conduce junto al editor Max Blumenthal bennorton.com y arroba benjamin norton es su coordenada en twitter Ben muchísimas gracias por estar con nosotros un abrazo gracias a ti fue fue divertido que estés muy bien amigos de la colmena quédense con nosotros muy pendientes de lo que les traeremos en los próximos días gracias